Gracias a la pequeña y gigante que traemos ahí. Un son más y se despide. Muchas gracias. 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 Fuerte el aplauso para nuestros amigos de la danza del Colucero de la Marínche. Excelente su participación en este festival de Día de Muertos. Y voy a ceder el micrófono a la maestra Reina Morales porque en todo evento siempre hay un reconocimiento para aquellos que están apoyando.